Hola amigos, hola a todos y todas, aquí es Juanolitos, bienvenidos a mi canal, con mi querido Gohan, eh, que os parece mi camiseta, Gohan Super Saiyan 2, una crack, jeje, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo tomo de la sección, si, 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 por quien apostáis, no, esa no, Juanito, adivina la canción, de la sección, adivina la canción, tomo 12, el 12 ya, ya vemos el 12, ya son bastantes, donde como muchos ya, muchos seguidores de la sección, sabéis, os ponen una canción aleatoria, para que vosotros acertéis a que juego pertenece esa canción, o tema musical. Como siempre, os voy a decir la solución, la solución del tomo 11, el anterior, era muy fácil, yo creía que le ibas a aceptar muchos, pero, bueno, regular, regular, a uno si que habéis dado en el clavo. La solución del tema 11 de, adivina la canción, era un juegazo de una saga, la saga Metroid, se trataba del tema musical Brimstar, Brimstar Theme, en concreto elegí la versión de Game Boy Advance del juego Metroid Zero Mission, aunque podía haber cogido otra, como pasó como en Castlevania, porque tiene muchas versiones. Cogí la versión de Game Boy Advance, el tema de Brimstar, de Metroid Zero Mission, que por cierto, juego que está en el canal entero, en cuillita. Miluk, ¿os parece, os gusta Miluk? Y, también que no lo he dicho, ¿qué tal Miluk? Miluk, y, bueno, como siempre, agradeceros a todos aquellos que os habéis animado a contestar, a responder adivina la canción, muchos habéis acertado, os pondré por aquí, a los que habéis participado, gracias, como siempre. Y sin más dilación, espero que os guste un tema que voy a poner a continuación. Sin más dilación, y al grano, dentro música. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, ¿qué os ha parecido la canción? ¿Eh? ¡Interesante, eh? ¿Os ha gustado la canción? ¿El tema guitarrista, guitarrío total puro, eh? ¡Eh, eh, eh? De hecho, la canción, sinceramente, al juego al que pertenece esta canción, no me esperaba para nada este tema, que sonaba este tema, me esperaba otro tema muy curioso, pero en ese juego no me esperaba el tema que acabéis de escuchar. ¡Gracias! ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Sabréis a qué juego pertenece esta canción? ¿La sabréis? ¿Lo aceptaréis? ¿Eh? Yo creo que sí, hombre. Yo creo que sí, alguno se quiere dar en el clavo. Por lo menos os pido, no os pido el nombre de la canción, pero os pido por lo menos el juego al que pertenece. Como siempre, gracias por aguantar mis tonterías que hago vídeo a vídeo. Daros las gracias por participar, por comentar siempre mis vídeos, por apoyarlos también. Un fuerte abrazo a todos. Sois unos cracks todos, unos máquinas y una gente estupenda que me alegro de haberos conocido. Sin más dilación, me despido. Hasta el siguiente vídeo, amigo. Ups, que no tengo gorra. Chao, 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 chao.